señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de youtube en un nuevo vídeo el día de hoy espero que estén súper súper bien hablemos de las noticias falsas de las fake news actualmente esto es algo completamente normal que surjan todos los días noticias falsas a través de las redes sociales y es que claramente con el avance de estas redes era completamente normal que hicieran estas noticias falsas cuál es el problema pues bueno el problema es que algunas noticias que son 100% verdad son tomadas como noticias falsas fake news como dicen algunos ahora el tema que nos recurre en este vídeo es que el día de hoy la empresa de redes sociales la plataforma facebook ha hecho un mensaje ha enviado un comunicado porque porque supuestamente facebook elimina bloquea da de baja algunas páginas que estaban haciendo pues polémica además de compartir noticias falsas adivinen de quién del presidente de méxico y de morena así es vamos a ver precisamente esta información porque está demasiado interesante y es que el día de hoy la empresa de facebook eliminó perfiles y cuentas falsas entre comillas usadas para atacar a para desprestigiar al nuevo gobierno de méxico bueno amigos escritores facebook eliminó cuentas de esta red social y de instagram que eran utilizadas en méxico para difundir noticias falsas y ataques en contra del partido morena la red creada en eeuu también operaba en venezuela y bolivia según los reportes de facebook esto es información del comunicado de facebook han dicho que pues eliminó a 55 cuentas de la red social 42 páginas y 30 y 36 cuentas de instagram aunque no detalla cuántas de éstas están enfocadas en méxico supuestamente esto se hizo por violar su política contra la injerencia extranjera a ver amigos suscriptores explica que la red usaba cuentas falsas para llevar a la gente a dominios fuera de la plataforma engañar a las personas haciéndose pasar por entidades de noticias independientes organizaciones cívicas y páginas de fans públicas esto es lo que se le está acusando y por esto es la razón por la cual amigos suscriptores básicamente se dio de baja a estas cuentas ahora cuál es el problema bueno aquí es donde vamos supuestamente por información del mismo facebook o de la misma plataforma se gastó más de 3.6 millones de dólares para difundir información falsa de movimiento regeneración nacional y del presidente andrés manuel lópez obrador tanto en méxico como en otros países no se dice exactamente que en el documento cuáles son las noticias que difundía solamente se dicen es que difundían en noticias falsas y tenían injerencia extranjera y muchas cosas más facebook anunció que fueron eliminadas estas cuentas que difundían supuestas fake news en contra de morena ahora la pregunta es aquí amigos suscriptores en facebook y no nos vamos a hacer tontos hay muchísimas noticias falsas demasiadas noticias falsas de todo tipo de todo tipo no solamente de política no solamente de lo que está pasando del covid-19 actualmente sino de muchísimas cosas que se comparten a través de las redes sociales que incluso son publicidades pagadas porque solamente basta con entrar a facebook y ver todas las publicaciones pagadas que te que te aparecen allí en tu inicio y darnos cuenta que muchas de las noticias son completamente falsas nadie se las va a creer la cosa aquí es que precisamente si ese tipo de noticias siguen apareciendo porque precisamente facebook hace un comunicado totalmente para anunciarnos que borró estas cuentas simplemente porque hablaban del presidente de méxico y del partido morena porque no entonces hace comunicados borrando las otras páginas que siguen ahí difundiendo noticias falsas pero de otros temas claro porque son de otros temas y no se tratan del gobierno de méxico o del partido en cuestión ahí está amigos suscriptores para que ustedes se cuentan porque obviamente esta información la van a agarrar muchos youtubers a través o personas que se dedican a plataformas como facebook twitter y demás para decir ya ven están haciendo campañas desde el extranjero para tumbar y desprestigiar al presidente de méxico claro que sí es verdad pero también hay que darnos cuenta que no nos están diciendo exactamente cuál es la información que supuestamente es falsa y además que hay muchísimas otras noticias y portales y páginas a través de facebook que los llevan hacia otras páginas que son de injerencia extranjera y no los han sancionado esto nos pone a pensar muchísimo pero bueno ustedes en la caja de los comentarios que opinan enhorabuena para mí me parece una excelente noticia que facebook esté censurando completamente a páginas y están dando noticias falsas lo que aquí sorprende es que hicieron hasta un comunicado y específicamente tumbaron pues a estos estos supuestos perfiles falsos por hablar del presidente de méxico y de morena ojo ojo con eso el INE el día de hoy perfila tres tres partidos amigos escritores o no dos partidos y entre ellos está méxico libre que está teniendo muchísima crítica a través de las redes sociales hay una noticia que tal vez a muchos les va a agradar que el INE pues tiró a un lado a algunos partidos o algunos asociaciones que querían ser partidos y vamos a ver cuáles son la comisión de prerrogativas y partidos políticos del instituto nacional electoral propuso la creación de tres nuevos partidos políticos con los que quedarían fuera las organizaciones aliadas a morena de redes sociales progresistas vinculada a elba ester gordillo fuerza social por méxico relacionada con el senador pedro pedro haces y súmate a nosotros con nexos a manuel espino esas quedarían totalmente fueras la que sí avanzarían es primeramente méxico libre de margarita zavala y del expresidente felipe calderón grupo social promotor en méxico promovido por líderes del desaparecido partido nueva alianza también encuentro solidario impulsado por el actual delegado del gobierno federal de morelo y hugo eric flores ex líder del extinto encuentro social quien es aliado de morena amigos descriptores esos son los que si pasan en los que no pasan pues son los que nombramos anteriormente a lo cual obviamente ha recibido críticas enormes específicamente un partido bueno ya podemos considerarlo partido porque ya está avanzando verdad pero vamos a decir una asociación que es méxico libre pues el ine avala el registro la cosa aquí porque está sucediendo tanta polémica una porque es de margarita zavala y del expresidente de méxico felipe calderón que no muchas personas están de acuerdo con felipe calderón la segunda por la cual está en polémica es porque amigos suscriptores hace poco dábamos la noticia que nos aclaró el ine que méxico libre era sospechoso de recibir dinero ilícito y que además en méxico libre era sospechoso también de falsificar firmas para lograr las firmas requeridas por lo cual a mí en lo personal pues voy a decir que bueno enhorabuena por méxico libre está bien que se haya ya avalado el registro pero no me parece totalmente sensato no me parece totalmente bueno independientemente que fuera cualquier cualquier asociación que estuviera buscando el registro que se les dé o se avale el registro cuando tienen sospechas de que falsificaron firmas y cometieron algunos otros delitos cuidado porque ahí entonces si el ine oye no que eres muy duro y no te pones a investigar no aún así la comisión de prerrogativas y el partido políticos del ine pues avaló conceder el registro a méxico libre la organización impulsada por el expresidente felipe calderón que bueno ya está celebrando a través de twitter específicamente muchos usuarios con el hashtag no al narco partido están pues aseverando su molestia porque el ine avaló el registro de méxico libre yo se los digo yo no estoy en contra ni a favor a mí me parece bien que bueno enhorabuena por el expresidente por margarita zavala de que su asociación ya llegue a ser partido que sea avalado como partido político pero pero no me parece adecuado que que lo hayan hecho cuando hay sospechas de falsificación de firmas y otras cosas más cuidado allí si no estoy de acuerdo pero bueno enhorabuena méxico participará en la fase 3 de vacuna rusa en octubre dijo marcelo ebrard el secretario de relaciones exteriores dijo este jueves que méxico participaría en los ensayos de la vacuna en contra del covid-19 si así lo avalan sobre todo la comisión y la secretaria de salud y la comisión federal para la protección contra riesgos sanitarios si lo avalan va va méxico a participar fue lo que dijo el señor marcelo ebrard además piden al presidente pues bueno que haya modificaciones a pensiones además se habló de que se va a entregar una propuesta para poder hacer estas modificaciones ahí está un día después de que se encontró con líderes de la coordinadora nacional de la educación este jueves el presidente de méxico se reunió con la dirigencia del sindicato nacional de trabajadores de la educación y pues bueno han dicho esta este sindicato que van a entregar pues una propuesta al presidente de méxico para obviamente les digo hacer modificaciones amigos suscriptores ya nos vamos solamente contarles para terminar se han hecho mención por parte de la población migrante que en el segundo informe de gobierno del presidente andrés manuel lópez obrador pasaron invisibles la migración esto lo dijo específicamente amigos suscriptores la organización no gubernamental el instituto para las mujeres en la migración que pues arremetió en contra del presidente actual diciendo y pues resaltando el hecho de que el presidente no habló en su segundo informe acerca de la situación migratoria y de la población migrante tanto hablaron de con nacionales en eeuu mexicanos como de migrantes centroamericanos dentro de nuestro país pues ahí está amigos suscriptores el reclamo hacia el presidente mexicano por olvidar a la comunidad migrante dentro de su segundo informe de gobierno ustedes qué opinan acerca de los temas que hemos visto en este vídeo no olvides suscribirte activar la campana si no lo has hecho y nos vemos hasta el próximo vídeo no 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 Gracias por ver el video.